Y todo esto en plena operación retorno de vacaciones. La Dana, ya les hemos avanzado, ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario en algunos tramos a lo largo del día y ha provocado también cortes de carreteras. Estamos en la DGT y en la estación de Atocha. ¿Cuál es ahora la situación, José Manuel Siera? Continúan los problemas en la red ferroviaria. Aquí en Atocha hemos visto largas colas de viajeros a los que les habían cancelado sus trenes. Ahora queda menos gente porque se ha restablecido parte del servicio, concretamente lo que une Madrid con Andalucía, aunque Adif nos explica de que lo han hecho con máxima precaución y que esos trenes circularan con retrasos. Lo que sigue suspendido es todo el servicio en el corredor mediterráneo. También afectadas la conexión entre Madrid y Extremadura con problemas en trenes en Badajoz y Mérida. Y están suprimidos todos los media distancia que conectan Madrid con Jaén, Albacete y Ciudad Real. Ante esta situación adversa, Renfe ha recomendado durante todo el día a sus viajeros que anularan, que cancelaran sus billetes con destino u origen Madrid y Toledo, porque lo podían hacer de forma gratuita. Tranquilidad en estos momentos en las carreteras españolas. En este último día de la fase de operación, retorno cuando coinciden los que acaban sus vacaciones, con los que también regresan de disfrutar el fin de semana. Desde que comenzara en la mediodía del jueves y hasta este momento, la DGT ha registrado 15 accidentes mortales con 17 víctimas, seis de ellos motoristas. Desde la DGT nos dicen que las alertas de la Dana han hecho que muchos conductores adelantaran el regreso y han vuelto a sus hogares de forma escalonada, por lo que ahora mismo el tráfico es fluido, salvo en la carretera A5 a la altura de Oteros, en Toledo, donde una balsa de agua dificulta la circulación en ambos sentidos. También el temporal perjudica en estos momentos las carreteras de Mocejón, Villacañas, Toledo Capital y Burguillos, todos en Castilla-La Mancha. Y además hay otras cinco carreteras secundarias afectadas en Sevilla, Granada, Cádiz, Castellón y Tarragona. En la Comunidad Valenciana, el fuerte viento ha tomado el relevo a la intensa lluvia con rachas que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. La alerta se mantiene de esta manera por temporal marítimo con olas de hasta tres metros de altura. Las playas presentan este aspecto muy diferente al de un domingo de verano, como pueden comprobar. El puerto de Valencia ha cerrado parcialmente. Esto afecta al tráfico comercial y solo pueden operar los ferries. Balearia ha cancelado varios en el trayecto Denia, Ibiza y Formentera. En las últimas horas, las lluvias han dejado más de 170 litros en algunas localidades. En esta fila, en la estación de Atocha, esperaban con incertidumbre los cientos de pasajeros que no podían circular entre Madrid y Andalucía esta tarde. Han cancelado el tren Sevilla-Santa Justa. Hemos estado sentados en el tren un rato y nos han informado que se cancelaban todos los trenes. Vamos para Córdoba. Una vez en el tren nos han dicho que había retraso por inundaciones en la vía. Muchos no sabían cómo volver a su casa. Mañana trabajamos a 7 de la mañana y no sabemos cómo nos vamos a ir. Mi marido ha ido a buscar un coche, a alquilar un coche, a ver si podemos irnos en coche. Así, parado, se ha quedado este tren que cubría la ruta Madrid-Jaén. Cuidado, cuidado. Las vías estaban completamente anegadas. Este otro tren, que cubría el trayecto Málaga-Madrid, ha tenido que dar marcha atrás a la altura de Córdoba. Y al tiempo de estar parados en la vía hemos retrocedido unos cuantos kilómetros y hemos estado parados más de dos horas, dos horas y media. Y por fin ha arrancado. Pablo y su hijo iban a Madrid. Su destino, el Campeonato Europeo de Ajedrez en Rumanía. ¿Llegáis o no? Sí, seguramente. En Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, la tromba de agua ha obligado a cancelar varios trenes. Nos van a llevar en autobús hasta Aranjuez y de ahí volvemos a coger el tren hasta Patuche. Aunque las alternativas a veces se hacen de rogar. Llevamos dos horas casi aquí ya esperando. Aquí seguimos, que no vienen. También ha habido incidencias en los aeropuertos con numerosos retrasos y algunas cancelaciones. En Valencia se ha cerrado parcialmente el puerto y se han cancelado los ferries. En Formentera, el puerto de La Sabina, también está cerrado.